Pues me parece un gran avance tecnológico para Colombia, primero porque no existe en muchas partes del mundo, segundo, creo que es muy cómodo porque ya pues hoy se maneja todo desde un celular y qué mejor que tener la cédula cuando muchas veces se queda en casa o se viaja sin ella, entonces es un servicio muy bueno y de verdad que felicitación a la registraduría. Ojalá todos los colombianos se entusiasmen a sacar la cédula digital que es pues algo tan fundamental en esta época donde reina la tecnología. Es un trámite muy sencillo, me parece que es un servicio muy bueno que están prestando.